Juzgado de policía no cara, y pasó, y pasó un premio, me gané, ah, buena. Citación de juzgado por acoso sexual contra, contra el pollo, reiterado abuso. ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ven inmediatamente pa' acá, pollo, ven, pollo! Jefe, me habló. Oye, Pollo, ¿qué te he creído? Mira lo que me llevó a juzgado, una situación por acoso sexual, si yo no soy un amarraco, ¿qué te he creído? Me dio la obligación, jefe, es por mi dignidad. ¿Se acuerda de la tarde del viernes, cuando íbamos caminando? ¡Oh, sube buena la fiesta del partido de los venentistas, pollo, terrible, pulé! Jefe, lo único que creo que usted tomó, demasiado. ¿Y qué sabés vos de tomar? ¡Pollo! Vos lo único que sabés de picotear, picotea la coronta, pollo, picotea la sopa, picotea, pollo. Picotea, pollo, picotea, picotea la coronta, pollo. Y así fue, jefe. ¿Sabés, pollo? ¿Vos sabés lo que me querés hacer? Vos me querés me poicotear en la campaña política. ¿Pero sabés qué? Cuando seas electo y tengas poder político, te voy a cortarte el pico para que no un niño sigo neando. ¿Por qué usted creyó? ¡Es terrible, pollo! ¡Salpica, pollo! ¡Salpica de acá! ¡Está sirviendo!